ya había una advertencia desde hace unos meses de esta estrategia que está haciendo además a nivel nacional Ricardo Salinas Pliego, no es nada más Puebla. Sí. Ya hay varias este filiales que está recuperando el ya había empezado a apretar este las tuercas aquí en el estado de Puebla porque ya no había tantos ingresos como antes y había empezado ya a mandar auditorías para ver qué estaba pasando. Pues ya no está Moreno. ¿Qué estaba pasando con la lana? La información que tenemos hoy es que Salinas buscó a Raymundo hace unas semanas. Y le dijo ¿Y Milana? ¿Y Milana? ¿Y Milana? Y Raymundo andaba de vacaciones en Europa. Sí. Estaba en su primera semana de tres semanas de vacaciones. Le avisan, oiga, lo está buscando Salinas Pliego para ver que ya sabía que iba por este tema. Que ya viene por sus filiches. Y en lugar de regresarse, pues no se regresa y hasta que. Sí le valió y hasta que terminó sus vacaciones lo busca. Va al al al. Sí son huevos. Sí, claro. Son huevos. Vaya, ahora sí, a ver, ya vengan. Oye, pues este cuate invirtió toda la lana. O sea, Salinas Pliego no puso un puto peso para. No, porque se compra una franquicia. La concesión es una franquicia, sí. Sí, tú pones todo, tú nada más le pagas a Salinas por el nombre. O sea, Raymundo andaba es el que invirtió cada peso de lo que es TV Azteca. Claro. Y tiene Azteca, Puebla, Oaxaca, y tienen otra televisora en Guatemala. Tabasco. Bueno, pero también. No, es en El Salvador, donde está Cabañas. Donde está Pedro Cabañas. Sí, en El Salvador, ¿no? O Costa Rica. Es en El Salvador, o Costa Rica. Bueno, el caso es que al final por esto de que ya nos hizo el venir, el ir, no se pudo abrir la negociación para ver si le podían renovar la. Vacío o no vacío. Estoy yo de vacaciones. Por eso, este, mi remoto. No, estoy de vacaciones. Vacío o no no, estoy de vacaciones. Y ahorita Valerio ya no estuvo porque estaba con él en la Ciudad de México viendo si podían cerrar una. Pero desde el mediodía, o sea, mediodía estamos hablando de las doce del día. Ajá. Este, sacaron el video Valerio explicando que ya. No, a las siete de la mañana. Fue a las siete de la mañana. O sea, ya no llegó ya a traducir. No, cuando me desperté, yo pensé. El toro se despertó. No mames. Oye, cabrón, pues no soy lechero para hablarme a las ocho de la mañana. Yo, a ver, desde las siete de la mañana ya estaba dando de vueltas este tuit de Valerio donde explica que se da por, pues, se da cierre a una etapa de casi veinte años que había antes, no habían llegado a una, a una negociación con la gente de grupos salinas, exacta, exactamente, y que viene otro proyecto. Quieren, vamos a verlo. A ver, veamos primero a Valerio. Estimadas amigas y amigos, los saludo a nombre de un gran equipo de mujeres y hombres comprometidos con su trabajo y que hace veinte años inició una extraordinaria aventura llamada TV Azteca Puebla. Me corresponde a nombre de la empresa que en Puebla encabeza Raimundo Alonso Sendino, presidente de Grupo Azmedia, hacer el siguiente anuncio. Por así convenir a las dos empresas y de común acuerdo, hemos decidido concluir con este ciclo de trabajo conjunto. Es por ello que a partir de hoy ya no estamos con ustedes en la pantalla de Azteca 3. Agradecemos a todos los poblanos que nos hayan recibido por todo este tiempo en sus hogares. Agradecemos a ustedes que también nos han acompañado a través de las redes sociales y que hoy nos permiten decirles a todas y a todos ustedes, muchas gracias por su confianza. Termina un ciclo para Grupo Azmedia, pero les adelanto que vienen grandes proyectos de comunicación que en breve estaremos anunciando. Puebla y nuestro país demandan el compromiso de los profesionales de la comunicación dispuestos a desarrollar la tarea de informar de acuerdo con los nuevos tiempos en los que las sinergias entre medios son fundamentales. Y para allá vamos, en ese, en ese camino. Permítame darle las gracias con sinceridad, pero sobre todo con mucho cariño, a nombre de nuestro grupo de trabajo. Lo hago especialmente a nombre de Raimundo Alonso y de Pedro Cabañas. A ver, yo vi este, este, este tuit del más o menos las siete de la mañana porque yo sí soy lechero. Y dijiste que feo color de salvo. Y entonces, digo, pues tampoco es que así como que fuera vital ver el noticiero de Valerio, ¿no? Pero lo aprendí y mi sorpresa es que sí estaban ahí Sandra y Armando Álvarez y que hubo noticiero, o sea, es decir. Fue lo último. El que no estuvo fue Valerio. Ahora, a ver, explíquenme eso, eso es lo que no entiendo. Él se va con Raimundo a la Ciudad de México enseguida a negociar. Este video que nos, que nos mandan a, que manda a Twitter, se lo mandan también a todos los empleados de Tevasteca quienes sabían solo rumores de lo que podía pasar a partir de que terminara este mes. Se los dijeron ahora antes. Entonces, se van a negociar y en lo que ellos se van, llega el grupo de Azteca México a pedirles, por favor, que ya retiren toda la imagen. No hay negociación. Ellos intentan hacer la negociación, no la logran. No hay negociación porque sí estaban buscando a ver si podían renegociar la señal. Ya no hubo negociación y les piden que ahora sí ya quiten todo. Ya el equipo de noticias en ese momento se salió de TV Azteca, los mandaron a descansar, el equipo administrativo está haciendo el inventario y revisando si es que se va a hacer la liquidación o la recontratación. Mañana hay una reunión. Dieron la orden de cambiar toda la imagen corporativa. Ajá, digo, tenían que borrarlo, pero, o sea, tenían ya que borrarlo. Pero el noticero, ¿por qué sí salieron Sandra y Armando? Porque él estaba con Raimundo negociando. Ah, o sea. Eso es una explicación. La orden de explicación. Mañana la pueden leer en mi columna. Ya, cuéntala de una vida. Ah, cuéntala. Va un adelantito, un pellizquito. ¿Qué es lo que, qué es lo que va a pasar? Se les ofreció a dos conductores titulares quedarse con contrato, con respeto de su antigüedad, con todo este tema, desde la filial de Azteca para que se quedaran siendo todavía la imagen en Puebla, ¿no? Lo demás ya va a ser una repeladora. ¿Quién estaba Valeria, por supuesto? No, no, si la oferta originalmente es a Juan Carlos Valerio y a Sandra Ortiz para quedarse por su antigüedad y por todo, pues porque son prácticamente el rostro y emblemáticos de Puebla, veinte años antes de las cámaras, lo que hizo Valerio fue ceder su espacio para que pues tomaran en cuenta a Armando Álvarez, Armando Álvarez lo aceptó, ¿por qué? Porque Valerio tiene otra oferta y mañana lo pueden leer en periódico central en mi columna. Bueno, hay otra oferta. Hay otra oferta. Y también van a leer. Y está negociando Raimundo para ver si logra la señal de imagen, todavía no se sabe si lo había logrado. Y hay otro empresario también que está buscando con él, de los que ganaron las concesiones. El guatemalteco este, el fantasma. No, el fantasma. Con él está buscando, si no me sé su nombre, no lo tengo en la cabeza, pero con el fantasma está buscando a ver si puede hacer una negociación ahí y ver qué va a pasar con la plantilla laboral que muchos de ellos tienen más de 20 años. Remigio González, el fantasma. Ándale. Remigio González, también se está analizando eso en Azteca. Porque al final se licitaron dos canales, ¿no? De televisión aquí en Puebla. En Puebla dos. Uno es del fantasma y otro, no me acuerdo de quién. Bueno, el fantasma tiene creo que 32 en todo el país. No, 12 en todo el país. 12 en todo el país, pero sobre todo tiene El Salvador y todo eso, ¿no? Pues yo la verdad, mi reconocimiento a Valerio, este, 20 años. Ahora quién nos va a dar el precio de la papaya Maradol. No, bueno, a ver, pero nosotros tuvimos un mes a las 8 de la mañana y cómo sufrimos, ¿eh? Toma. La verdad. Nos volvimos saludables, algo bueno salió de eso. Un reconocimiento a Valerio. 20 años. 20 años. 20 años está cabrón. Interrumpido. Los medios son crueles.